Hola a todos, gatitos y gatitas, ¿cómo estáis? Hoy quiero enseñaros el nuevo juego que ha sacado MyTakingTool Una pasada de juego, el Gatotón Aventuras en Avión Intentaremos que el Gatotón vuele y escape de los mapaches malvados Así que espero que os guste mucho este nuevo juego No os olvidéis que es totalmente gratis y lo tenéis desde hoy en la App Store Sin más, os dejo con este nuevo capítulo de los Gatitos Superhéroes ¡Un saludo a todos, amigos! Hola, amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash Espero que os guste mucho Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Malvados, es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Vamos, a todo gas! ¡Malvados, a todo gas! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoder en acción! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Vamos! ¡Súper Poderes! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Guau! ¡Súper Turbulación! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Súper Turbulación! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Me dijeron que iba a una batalla a acampar y esto es un paseo! ¡Esto está chupado amigos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos!